hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi jardín en el día de hoy les quiero compartir esta preciosura es la elegida del día es la equeveria exótica esta equeveria es un híbrido que resulta de la cruza entre la equeveria laui y la equeveria reunión y topsy turbi de la laui adquiere la cantidad de pruina que tiene y de la topsy turbi la formita de sus hojas y también el color así que es como un gris la floración es muy pero muy abundante miren qué bonita que es es de un naranja intenso en el centro y por fuera los pétalos son de un rosa viejo le decimos acá o colonial es muy pero muy bonita también muy pero muy pruinosa es una floración que tiene mucho néctar por lo cual atrae mucho a los pulgones así que en el momento de la floración lo que les sugiero es que estén atentos el escapo floral es bien gordito pero no nos sirve como reproductor pero si las prácticas son bien gorditas las podemos sacar con cuidado moviendo de un ladito al otro se desprendan y las colocamos sobre bandejita o la maceta y tendremos nuevos hijitos es muy lenta en darijuelos yo hace tres años que la tengo y aún no me ha dado ninguno ahí pareciera no sé si ven el ápice a ver si se nota que está viniendo o un hijuelo o está haciendo doble cabeza vamos a ver cómo se desarrolla pero en todos estos años no me ha dado ninguno eso lo ha heredado de la que vería al agua y que es muy difícil que dijo ellos los termina dando pero a lo largo de muchos años porque la que vería reunión y tops y turbi es súper pero súper prolífera les cuento que es una de las plantas que me ha costado muchísimo sacar adelante el primer año fue fatal tenía hongos tenían hematodos le pasó de todo pobrecita a un punto que llegó a quedar solamente un pedacito de tallo hasta que no tenía raíz porque la había decapitado porque había tenido hematodos no se estaba recuperando bien le costaba muchísimo enraizar que eso también pienso que tiene que ver con su parental al agua y que también le cuesta enraizar por lo menos en mi experiencia no sé cómo será la de ustedes entonces la había decapitado para sacarle todos los hematodos tardaban en raizar y se fueron consumiendo las hojitas quedó un tallito chiquitito con dos hojitas muy pequeñitas en el lápiz que la verdad que yo no pensé que se iba a salvar bueno le puse un sustrato bien mineral cuando digo bien mineral hablo de 70 por ciento mineral y 30 por ciento orgánico le restringí mucho los riegos la puse con una buena exposición de luz pero no sólo directo porque estaba como muy débil y sin raíces y así comenzó a enraizar y comenzó a sacar hojas nuevas cuando comenzó a sacar escapos como todavía estaba pequeñita yo lo que hice fue ir cortándole los escapos para que toda esa energía la lleve a desarrollar más raíz y a desarrollar más la roseta recién ahora la estoy dejando florecer y estoy viendo a ver cómo le va por ahora no ha tenido ningún tipo de problemas no se debilita ni nada y bueno lo que sí les comentaba es que hay que tener mucho cuidado con los pulgones porque tiene mucho néctar pero bueno esa fue mi experiencia con ella los riesgos son muy espaciados trato de no mojar la roseta porque es muy propensa a hongos y si la tenemos con un sustrato bien mineral y con los riesgos espaciados se va a dar muy bien una vez que se recuperó yo comencé a adaptarla de a poquito al sol y en este momento está con sol prácticamente pleno y se ve súper bonita así que bueno los cuidados son muy similares a los de la equeveria laui se puede reproducir muy bien por hoja y se puede reproducir como les comentaba por las brácteas del escapo si da hijuelos esperemos a que esos hijuelos tengan el tamaño suficiente que son más o menos unos 6 centímetros de diámetro como para separarlos de la madre y allí ponerlos a enraizar bueno de las plagas como les comentaba a tener cuidado con el exceso de humedad con los pulgones en el momento de afloración y con los hongos foliares al tener tanta pruina les sugiero que la tengan en algún lugar que sea que sufra la menos cantidad de roces posible y que no reciba basura para no tener que estar limpiando la mucho y así levantar su pruina que es lo que me pasa a mí vuelan hojitas del árbol y entonces por sacarlos la terminó marcando con respecto a las temperaturas no he tenido ningún tipo de inconveniente aunque debo decir que en el verano es como que lo sufre un poquito más yo ahí noto que se deshidrata un poco más que requiere riegos un poquito más seguidos y que es como que están con un poquito su crecimiento en cambio en lo que es otoño invierno y primavera ella está perfecta así que bueno eso se los comento para que lo tengan en cuenta miren qué bonita que es es preciosa tiene una forma muy muy bonita súper blanquita y llena de pruina y si la consiguen se la súper recomiendo la floración también es muy pero muy vistosa este color a mí particularmente me encanta esta ha sido la elegida por el día de hoy espero que les haya gustado me encantaría que me dejen en comentarios si la tienen y si no la tienen si les gustaría tenerla y cualquier duda también me lo pueden dejar en comentarios recuerden que si quieren elegir alguna suculenta especial como elegida del día también me lo pueden solicitar en comentarios que con mucho gusto si la tengo de las compartir y bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de esta preciosura y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo bye y